Pero tal vez precio de rematado en mi generadora, precio de rematado ya es muy barato Así que, no se va a pasar, no se va a pasar, no se va a pasar, no se va a pasar Vamos a hacer un buen equipo de generación de ideas Cuanto más ahí, somos el palatristo Somos, somos gatitos, somos gatitos Y así, no se va a pasar, no se va a pasar, no se va a pasar Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¿Quién sonó pagu? ¿Quién sonó pagu? ¿Quién es que hemos picado?